Hola, soy yo, Shubumba. El día de hoy, ehm... ¡Ay! ¿Qué me pasó? Soy muy chiquitita. Ehm, ¿qué hago? Mi voz es muy finita y todo es enorme. Mira lo alta que es mi casa. ¿Cómo voy a entrar? Ehm, ouch. No, no puedo. Shubba, ensaladita. La ensaladita. ¿Cómo hago para que mi dueña me vea? Tengo mucha hambre. Shubba, Shubba, ¿dónde estás? Shubba, ¿dónde estás? ¡El pie de mi dueña es enorme! ¡Ah! ¡No me sirvas, señor pie! ¡Portate bien! ¡Rápido, rápido! Shubba, acabo de estar más protegida, creo. Estoy un poco cansada al tanto correr. Me voy a dormir un ratito. ¡Ah! ¡No me sirven! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? Fui todo un sueño. ¡Qué suerte! Shubba, ensaladita. Shubba, ensaladita. ¡Sí! ¡Ya voy! Shubba, ensaladita. Shubba, ensaladita. Gracias por ver el video y espero que les haya gustado. ¡Nos vemos en la próxima aventura! Shubba, ensaladita. Shubba, ensaladita. ¡Gracias!